Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos y como sé que os gustan muchísimo los cómics, hoy os he traído tres que están recién salidos del horno, que son novedades editoriales. Para haceros la recomendación, para hablaros de ello, para que sepáis qué tal están y para, en el caso de que os gusten, pues que podáis buscarlos y leerlos. Mirad, el cómic del que voy a hablar primero es una cosa... Palabras mayores. Se llama En un rayo de sol, ¿vale? Y es de una autora que ya ha salido en este canal, que es Tilly Walden. Tilly Walden es una autora norteamericana que escribió un cómic autobiográfico sobre su adolescencia como patinadora sobre hielo y sobre el descubrimiento de su lesbianismo. La siguiente obra suya que ha llegado a España es esta maravilla que se llama En un rayo de sol. Solo me he leído todavía el primero de los dos tomos, son dos tomos. Pero bueno, es autoconclusivo, es una historia que, en fin, que voy a leer el segundo de los tomos pero que todavía no lo he leído. Pero que se puede leer solo el primero, si uno quiere quedarse ahí y la historia está cerrada. Está traducido por Rubén Lardín y veréis, cuento una historia muy curiosa porque es un cómic futurista. Es un cómic futurista que sucede en el espacio. Y en el espacio hay una especie de escuela espacial en el que hay un montón de profesoras educando a un montón de niñas. Niñas que provienen de distintos puntos de la galaxia o del universo y que están ahí aprendiendo cosas relativas al espacio. Ellas, perdón, porque es que es un mundo intrínsecamente femenino del que no sabemos por qué es solo así y no sé, es que hay muchas incógnitas porque es que esta, la Tilly Walden, es capaz de crear un mundo nuevo desde cero con su arquitectura propia, con sus costumbres propias, con su estética propia, con una propia mitología que no tiene nada que ver con otra cosa que yo haya leído antes. Y bueno, pues cuenta una historia en dos momentos, en dos líneas argumentales. La primera de las líneas argumentales es este mundo de la escuela espacial en el que hay unas niñas que están aprendiendo las cosas sobre el universo y ven que hay unas cosas misteriosas. Además tienen una especie de deporte dentro de esa escuela que se crean ellas sus propias navecitas, hacen como una especie de carrera... Bueno, en fin, no cuento mucho más, pero que es una cosa muy curiosa. A mí me ha recordado en ese sentido al juego de Ender, ¿vale? El juego de Ender, ya sabéis por dónde van los tiros. Yo no soy muy de ciencia ficción, ¿eh? Que conste. Pero las cosas buenas las aprecio, sea del género que sea, por supuesto. Bueno, pues en ese sentido me ha recordado mucho al juego de Ender. Y en la otra línea argumental, es decir, que es como unos años después, nos cuenta la historia de una especie de patrulla del espacio de la que forma parte una de las niñas de las que hemos visto su vida en la escuela. Y son como una especie de, no sé, albañiles que se dedican a restaurar edificaciones misteriosas por toda la galaxia. Tiene mantanga, ¿eh? A mí esa parte me ha hecho pensar en Nausicaa. Nausicaa, la del Valle del Viento. No, no. Nausicaa del Valle del Viento. Por esto de llegar a mundos nuevos, descubrir arquitecturas muy misteriosas y tal. Me ha gustado mucho. Y ya os digo, es un libro que te deja como Dios mío, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Crea su propio mundo. Y creo que eso es un mérito muy grande que no todos los autores son capaces de conseguir. A mí me ha sorprendido mucho porque yo pensaba que la Tilly Walden esta iba a ser la autora típica que es, digamos, siempre le va dando vueltas a acontecimientos propios de su autobiografía y tal. Y ahora me deja descolocadísimo cuando de la nada saca esta historia futurista en dos tomos en las que, eso sí, también hay amor sáfico. Además muy bonito, precioso contado. Un amor adolescente, muy puro, muy blanco, que es muy bonito. Así que, bueno, bueno, le voy a seguir la pista a esta chica porque creo que merece la pena. Creo que tiene cosas que contar. Mirad, después os quiero hablar de otro cómic que también ha salido, no sé, hace un mes o dos meses, es una cosa así, que está muy bien por muchas cosas. Es un cómic español, que yo no suelo leer mucho cómic español. Y es un cómic de una chica joven, se llama Cristina Triana. Mira, que yo sepa, esta es su primera obra. Bueno, se llama Starman. Y es una historia juvenil que cuenta de una forma, pues, muy kawaii, muy kuki, pero a la vez muy española, porque es un entorno cultural muy español en el que todo esto sucede, en el que una chica va a pasar las vacaciones de verano a su pueblo y en ese pueblo, pues, se reencuentra con sus amigos del verano, ¿no? Que es una experiencia que ha vivido gente, bueno, gente que no soy yo, porque yo soy de los que vive en el pueblo donde la gente pasa el verano. Entonces, esta chica tiene como un flipe muy grande con los platillos polantes, el espacio, etcétera, etcétera. Fijaos, hay una conexión, ¿eh? Hay una conexión entre estos dos libros de los que estoy hablando. Entonces, en el momento en que se encuentran con sus amigos del verano, pues, ellos ya tienen una edad, ¿no? Tienen, yo qué sé, pues, diría 12, 13 años y empiezan a nacer cosas entre ellos. Es un cómic muy contemporáneo en el que los chicos y las chicas protagonistas hablan como los adolescentes de hoy en día, se comunican como los adolescentes de hoy en día, pasan el tiempo como los adolescentes de hoy en día y se rayan como los adolescentes de hoy en día. Y, bueno, pues, cuenta una historia de un misterio que acontece en ese pueblo. Y que tiene que ver con la obsesión de la protagonista, ¿no? ¿Pasa algo? Sobrenatural, vamos a llamarle. Sobrenatural. Es un cómic muy inclusivo, ¿vale? Con pequeños destellos, hace una historia muy inclusiva y le salió de una forma muy natural y de una forma muy bonita. Y es, fijaos, es muy curioso porque es el libro que a mí me gustaría que leyesen mis niños y mis niños y mis niñas cuando hubiesen estado en quinto, sexto, primero de eso, ¿vale? Se lo he prestado a Aitana, que es la hija de Natalia y a Aitana la ha encantado. Aitana tiene ocho. Oh, Dios mío, me he puesto en un aprieto a mí mismo. Aitana, si tienes más de ocho, lo siento, pero creo que tienes ocho. Ocho. Aprox. Kirka, ocho. Y a ella le ha encantado. Lo que pasa es que ella es una lectora súper avanzada. Probablemente no sea para niños tan jóvenes, sino niños un poquito más mayores. A mí me ha gustado muchísimo. Los dibujos son una preciosidad, una cosa muy kawaii y la verdad es que me encanta que en nuestro país se hagan cosas así de modernas, así de cuqui y con tanto buen gusto. Además estoy muy contento porque este cómic está teniendo bastante éxito y se va a traducir al francés. Así que le auguro mucho éxito a esta autora y le deseo lo mejor y que siga creando historias bonitas para nuestros adolescentes. El tercero del que voy a hablar es, atención, es una cosa muy particular. Los que me conocéis ya sabéis que yo soy súper fan de Chiquito de la Calzada. Chiquito de la Calzada es un humorista y cantaor malagueño que fue famoso durante los años 90 que fue un éxito abrumador y que tristemente falleció hace poco dejándonos a todos los malagueños un poco huérfanos. Bueno, pues Sergio Mora es un ilustrador que ha querido coger la historia de Chiquito y contarla. Lo que pasa es que Chiquito contaba muy poco sobre su vida porque Chiquito tuvo unas épocas muy difíciles y Chiquito lo pasó muy mal. A pesar de que nosotros viésemos ese hombre tan divertido y tan gracioso siempre. Entonces, rellena los huecos de la historia de Chiquito con historias inventadas. Y se centra mucho, sobre todo, en la etapa que Chiquito pasó en Japón como cantador en un cuadro flamenco en Japón. Entonces, pues es un libro en el que yo, sobre todo lo que destaco son los dibujos. Porque los dibujos representan a un chiquito convertido en un héroe, a un chiquito en el espacio, chiquito en Japón, chiquito ninja, chiquito... Y, bueno, pues es una cosa muy bonita de leer y es un homenaje muy chulo que se le hace a esta persona. Además, yo siempre lo digo, yo creo que lo único en lo que toda España está de acuerdo es en su amor a Chiquito porque es una persona incuestionable. Así que, bueno, pues fue una experiencia muy bonita leérmelo. Se llama Las inolvidables aventuras de Chiquito, de la calzada o algo así. Aquí tenéis la portada. Y, bueno, pues para los fans es un auténtico regalo ver estas cosas tan bonitas y homenajear su vida. En fin, bueno, estas son las tres novedades de las que os quería hablar. Son tres cómics, son recientes. Dos de ellos son españoles, dos de ellos son de mujeres. Creo que son recomendaciones interesantes. Creo que a muchos de vosotros y de vosotras os puede apetecer para leerlos a vosotros mismos para regalarlo, quién sabe. Bueno, hice este vídeo recopilando tres novedades. Digo, porque mira, como son tan recientes procede que estén juntas aunque no tengan mucho que ver. Y nada más. Recordad que si queréis estar al día de lo que pasa en mi canal tenéis que darle a la campanita y al botón de suscribir. Y que eso, que os mando muchos besos y hasta pronto.